Durante el fin de semana se cumplió la válida de Mountain Bike Yariguíes. Sí, el balance de todo punto de vista positivo, tanto la asistencia de ciclistas, la asistencia de público, la organización, la competencia como tal, podemos decir que positivo desde todo punto de vista. Fueron varios pedalistas los cuales se dieron cita en diferentes categorías. Los ciclistas, 260 aproximadamente, repartidos en todas las categorías que iban desde la Open, tanto caballeros como damas, promocional hombres, Master A, Master B, Master C, otra categoría que eran los mayores de 90 kilos y aquellos que querían hacerla a nivel travesía. Nivel travesía era cada uno a su ritmo, que esta tenía dos rutas, una de 50 kilómetros y la otra de 38 kilómetros. En el circuito diseñado por la organización, los participantes se encontraron con diferentes obstáculos. De eso se trató también de buscar un circuito que estuviera acorde a todas las categorías, es decir, que todos lo pudieran hacer, que tuviera un nivel adecuado para todas las categorías. Fue un circuito 90% trocha, una parte técnica, otra parte plana, otra parte con repechos, pero muy bonito. El evento fue organizado por el Club Yarigríez de Ciclismo. Todos los niveles son buenos porque pues estaban parejos, estaban parejos los competidores de cada nivel y entre ellos mismos leña total. Sobre todo lo hermoso es que podemos decir que el 90% fueron participantes de aquí de la ciudad de Barranca Bermeja, amantes del MTB de Barranca Bermeja. Vinieron de la región, pero lo bonito fue eso, que tuvo masiva participación de los ciclistas de acá. Se espera para el mes de noviembre de nuevo repetir esta clase de eventos en la ciudad.